La Foto Vamos a sacar fotos, vamos a sacar una foto chicos Todos juntos ¡Amigos! No se van a pegar eh, la foto ¡Ven a la chica! 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 ¡Dale corto! ¡Ven a la chica! 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 ¿Tenés una cámara por acá? ¿No? ¿Si desconectas a cómo filmas? No, no, pero para aflacarte ¿Tenés? ¡Saca la foto! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! ¡Ven a la chica! ¡Chico juntense acá! ¡Dale Juanik! ¡Ven a ver que faltan dos! ¡Ven a ver que son tus paradas! No, ¡ grandchildren! ¡Hola! ¡ autoridad! ¡Ey! ¡Corretes! Bueno... Me la mandé a esparame... ¡ ¡Déjate con la foto! ¡Comprimé la venda muchacho! ¡Léprime la venda con pie fresa en Anderson, es! ¡Ahí tenemos fotógrafos, es! ¡Con cuadritos, todo! A Rafa le tengo que firmar